Hola, estamos de regreso con nuestro microinformativo Pronatel en un minuto. Esta semana tenemos más noticias de telecomunicaciones que venimos realizando en las diferentes regiones del país. ¡Comencemos! En el mes de marzo, Pronatel logró ejecutar el 98% de lo programado, siendo el mayor avance en los proyectos de Amazonas, Arequipa, Ica, Ancash, concesiones en telecomunicaciones, entre otros. Con el objetivo de impulsar la inclusión digital en el país, estamos implementando el proyecto de banda ancha en la región Arequipa. Más de 122 ciudadanos de 252 centros poblados podrán conectarse digitalmente. Proyecto 911 convoca proceso para prestar servicio de consultoría en monitoreo y aspectos sociales. Las personas interesadas tienen plazo para postular hasta el 24 de abril del 2023. Nos reencontramos la próxima semana y ya lo saben, seguimos avanzando hacia un Perú más conectado.